¡Vean nada más! ¡Aquí sí nos estamos divirtiendo con recodillitos! ¡Ey, ey, hermano! ¡No se juntan mucho porque nos empiojamos, eh! ¡No, qué bueno que estén aquí! ¡Felicidades! ¡Van a cantar hoy en la noche, ¿no? Estamos en el opening, gracias a Dios. ¡Ando bien, pedo! ¡Es como nos vamos a poner esa! Ahorita vamos a cantarla a toda Mar, que es la canción reciente que tenemos ahí. ¡Felices de la vida, ¿no? Que nos den esta oportunidad. ¿No se quieren llevar a Lupillo ahí de colaboración esta noche? ¡No, no, no! A ver, échelo otra vez a hacer. ¡Ando bien, pedo! ¡Bien, loco! ¡Cantar! ¡No! ¡No se quieren terminar, pío! La otra, la otra, la reciente, la nueva. ¡Ya toda madre, si toda madre, vengan a hacer todos a cotargar! ¡Ven a la mañana, si se la fiesta, mucha cerveza para piciar! ¡Ándale! ¡Está buenísima! ¡Esa es la música regional mexicana! ¡Cómo que no! ¡La banda recoditos! Oigan, que bueno. Ahorita deben de sentirse bien orgullosos de que estemos lanzando, ¿no? Por primera vez, Prindos Bilbo de la Música Mexicana en Estados Unidos. Definitivamente, lo hemos expresado. Y la verdad para nosotros es un orgullo que nos hayan invitado, sobre todo participar, musicalmente hablando. Y bueno, ya era hora, ¿no? De que la música mexicana tuviera el respeto, en todo sentido, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno. Felicidades a la gente que se le ocurrió esto. Y bueno, aquí estamos los recoditos al 100. ¡Felicidades! ¡Una banda bien a otro dar! ¡Saludan a los muchachos de atrás! ¡Saludan a la mamá! ¡Mamá! ¡Saludan! ¡Gracias por las zonas! ¡Saludan a los muchachos! ¡Peatto! ¡Gracias por las zonas! ¡Gracias por las zonas! ¡Gracias por las zonas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!